¿Qué es el gobierno de la Asignación Universales de Aguinaldo? ¿Qué es el gobierno de la Asignación Universales de Aguinaldo? Esto sigue con los créditos ANSES que la verdad están funcionando muy bien acá, creo que en todo el país también hay una gran masa de gente que se ha volcado a los créditos, porque son créditos bastante baratos, con un interés muy bajo, fácil de sacar y se acreditan a los 3 o 4 días en la cuenta, así que ahora también va a empezar a haber algunos descuentos en corralones de materiales también para que la gente pueda acceder con ese crédito. Así que bueno, ANSES siempre está dando novedades como para colaborar con sus beneficiarios y brindar un mejor servicio, que es la idea de ANSES. En diciembre sí es el 7,78, que va a ser un acumulativo del 28 y pico por ciento en el año, digamos. Así que eso se va a estar dando ahora y seguramente el Aguinaldo también.